Es otro asunto. Oigan que la trama con el dos sigue ahí. Las contradicciones de Armengol pagó por mascarillas de uso civil, ojo, seis veces más y nunca las utilizó. Aquí Armengol, también conocida como la Chupitos, le recuerdo que en fin, se saltó el confinamiento para irse de bares. Es también aprendido la mujer la palabra fango y es el comodín al que más ha recorrido en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo-Yun. Un comodín que le permite no dar explicaciones sobre las contradicciones entre su nueva versión de la compra de mascarillas a soluciones de gestión y lo que dictan documentos oficiales, muchos de ellos publicados en exclusiva por Vox Populi Armengol. Ha cargado contra el PP argumentando que solo se le hace comparecer por ser presidenta del Congreso de los Diputados y con fin electoralistas de cara a las europeas. Por cierto, ahora vamos a ver, no sé si tenemos por ahí el vídeo como, en fin, le han dicho, oiga, pare usted el carro porque la individual lo que ha hecho es, pues vamos a ver ese vídeo porque lo único que ha hecho es hacer campaña electoral, ¿qué quiero decir? O sea, pero gente más corta, ¿no? Mascarillas no son falsas, no lo digo yo. Lo dicen todos los técnicos que han comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Baleares. Ustedes han hecho ir incluso al perito de la empresa que les ha dicho que no son mascarillas fake, que son KN95, por cierto, las mismas que repartió la Comunidad de Madrid en las farmacias durante la pandemia sanitaria. Por tanto, lo que les guste para una comunidad autónoma tienen que aceptarlo para otra comunidad autónoma. Estas mascarillas se compraron con criterios técnicos, sirvieron para stock de seguridad, para poder hacer la desescalada. Gracias a todo ello, Baleares consiguió salir bien de la pandemia sanitaria. Consiguimos poder abrir nuestra comunidad autónoma y crecer económicamente y proteger bien la salud de las personas. Lo que yo, señor Maillo, detesto totalmente, y usted lo ha hecho hoy aquí, y los diferentes interrogadores que he tenido durante las tres comisiones de investigaciones, ir repitiendo otra vez y otra vez y otra vez los bulos, sabiendo que son bulos, sabiendo que son mentiras, porque se los hemos desmontado todos. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, María José. Muy buenas noches, dándole vueltas al espectáculo de hoy, se han levantado en el Parlamento Balear, se han ido, han llamado cobardes al Partido Popular, han estado 15 minutos. Espero que se me oiga bien. Sí. Sí, Fernando. Es que el problema es, no sé si se me oye bien, María José. Perfectamente, Fernando. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, estoy en un sitio con poca cobertura, y con el móvil y no con el portátil. Pero bueno, lo que yo creo es que, o sea, es un gobierno absolutamente enrocado. No cumple ya ningún estándar de lo que sería mínimamente exigible en una democracia occidental. O sea, ahora mismo este gobierno no puede seguir. O sea, es una cosa absolutamente… Se han agarrado al tema de que esto lo hacen… Bueno, pues es que es todo una, digamos, una conspiración, una campaña, que todo ha sido correcto. A ver, aquí la única realidad es que por unas mascarillas que no eran FFP2, que eran unas mascarillas, digamos, de uso doméstico, civil, como se quiera llamar, que costaban 0,40 euros, pagó 2,5 euros por cada mascarilla. Es decir, pagó seis veces más por esas mascarillas que luego para que terminaran además almacenadas, ¿no? Ni siquiera se llegaran a utilizar. Eso es un disparate que tiene que responder. Por supuesto que tiene que responder. Y lo que pasa es que se han enrocado como un gobierno absolutamente bananero. No estamos hablando ya de una democracia, María José. Estamos hablando de una secta. Es decir, estamos hablando de una secta con todas las características de una secta de tipo fanático, ¿sabes? De fanáticos, una secta a lo mejor de algún tipo de religión extraña con gente fanática en el entorno, en lo que tú llevas a un mitín, a una imputada y a una condenada por prevaricación, como es el caso del mitín de Benal Madena del otro día, y tú como eres el presidente o el jefe de esa secta, dices que tienen que aplaudir y que tienen que decir que son maravillosos, una imputada que no está en política ni que habla, y una condenada, como fue el caso de Magdalena Álvarez, por corrupción, y todos se tienen que poner a aplaudir con las orejas. Es un comportamiento de tipo de secta fanática que no tiene nada que ver con un gobierno en cualquier democracia occidental. Es inviable, es inviable, pero están enrocaos porque ya no es una democracia España, porque esto, una democracia lo normal, es que no pueden seguir, no pueden. Entonces ya no estamos hablando de un comportamiento democrático, sino que estamos hablando de un comportamiento propio de una república bananera, de un comportamiento propio de un tirano del grupo de Puebla, pero además aderezado con una situación de secta. Y esto de Armengol es seguir esa misma pauta. Yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, yo no he sido responsable, y además solamente se me ataca porque soy presidenta del Congreso con motivaciones políticas. Es una de las vergüenzas, María José, que está en… O sea, una de las mayores vergüenzas que pueden existir en política lo que está pasando ahora en este momento en España y lo de Armengol es terrible. Lo único que en el momento en que cambia el gobierno, si alguna vez puede llegar a cambiar y no llegamos a ser Venezuela, aquí hay un jefe del Estado. Pero vamos, no sé si al final, como decía ayer el torero, casi le decía espero que defienda España, ¿no? Pues si al final hay un cambio de gobierno, el problema es que no puede ser que esa gente se vaya de rositas, María José. Esto es una barbaridad lo que está pasando. Es una gente… No puede ser, no puede ser. Esto es un disparate. Lo de Armengol es una vergüenza total y absoluta. Gracias, Fernando Sancho, por este análisis. Compartimos naturalmente opinión. Estamos viviendo una situación de absoluta desesperanza en España y de vergüenza pública. Normalidad democrática, normalidad democrática. No es un comportamiento que cumpla el mínimo estándar de una democracia occidental. El mínimo.